bueno la primera parte de turismo comunitario es para mí acá para la comunidad sería muy importante que venga a conocer nuestra cultura porque tenemos varios temas para anunciar a aquellos que llegaron de visita tenemos muchas cosas para compartir por ejemplo el tema de comida típica artesanía plantas medicinales coro el tema de los abuelos comunidades así que turismo comunitario es muy importante para mí que venga a conocer nuestra cultura este por una parte por ejemplo para yo por mi parte que venga que venga a compartir con nosotros y además este usted sabe que cuando usted llegaron acá había mucha necesidad mucha necesidad de las comunidades por ejemplo que ya había contado cuando te llegaron acá mi casa por ejemplo este todavía no tenemos la escuela no tenemos ahora satélite el primer auxilio este también hay algunas familias que todavía no tiene casa de chapasín de hecho eso y a través turismo comunitario yo voy a cuando llega cuando se activa bueno ahí yo voy a trabajar con mi gente con toda la gente que están acá vamos a invertir la entrada para los para la familia digamos así porque hay algunos que todavía tiene necesidades así que estoy esperando en cualquier momento el resultado de turismo comunitario que venga porque a través de ello también yo voy a agarrar fuerza a trabajar